Música Él nació en la ciudad de Patterson, en el hospital Patterson General Hasbro. Él nació el 10 de marzo de 1958. Pesó 6 libras con 3 de onza. Música Si te dicen que yo me estoy corando es la verdad, y la cura que yo me estoy buscando es realidad. Aunque me salga tan cara, algo tiene que me ampara, es mejor que tu mentira, que no llenaba de ira y nada más. Música Amargura, señores, que a veces me da, la cura resulta más mala que la enfermedad. Amargura, señores, que a veces me da, la cura resulta más mala que la enfermedad. Ya se llamaba Irita Ruiz, cuando a los nueve meses murió, salió mi hijo. El nombre que yo le puse a él, le puse José Antonio Torresola Ruiz. Música Música Que se mueran de ti, de acobitos, que critiquen la forma de amarnos. Este amor, tan sincero y bonito, no lo rompe nadie, es verdad, y es así. Música Que se mueran de ti, que hay de celos, los que nunca han amado de veras. Este amor, que es la gloria del cielo, no lo vive nadie, es verdad, y es así. Música Oye, grita fuerte, lo mucho que me amas, que se enteren que tú eres mi vida. Música Oye, grita fuerte, lo mucho que me amas, que se enteren que tú hablo mentiras. La tercera solución que empezó, sacó la canción La Rueda, que se dedicó a la madre. Si tú oyes la canción La Rueda, tú oyes cuando le dices, mamá, eso se dedicó a la madre, La Rueda. Música Tú eres La Rueda, yo soy el camino, pasas encima de mí dando vueltas. Tú rodarás, porque este es tu destino, no tengo que encontrar nadie que te detenga. Música Y se paraste, pero ibas sin frenos, y tus rodadas me hicieron pedazos. Porque no quieres, no caminos buenos, y agarras todo lo que hay en tus pasos. Música La madre, este fue con él, entonces en Puerto Rico, ahí fue que a la madre murió en un accidente, de carro. Él quedó, él quedó, fue con lo de madre, de una edad bien pequeña. Solo por ti, solo por ti, hoy mi vida cambiaría de repente. Música Es duro, es duro perder un hijo, porque el dolor que yo tengo aquí adentro, solamente Dios me lo quita. Él murió a las once y cuarenta noches, que estábamos todos ahí, estábamos los hermanos, la esposa. Música Y todo comenzó bailando, soy eterno fuego, anoche estaba solo contemplando tu fotografía. Dile a él, en tus noches oscuras, me besamos llorando. Música Él, anoche cuando estábamos todos allá, él murió, una muerte tranquila, la voz se le fue apagando, los ojos se le fueron cerrando. Música Música Y vuelvo a nacer, ok. Ahora viene todo bonito que dice así. Vuelvo a nacer, tantos años vividos, perdidos, pasaron, eso fue ayer. Entre nubes oscuras estuve cautivo más de una vez. Y es que hoy me di cuenta que importante es la vida y doy gracias a Dios. Vuelvo a nacer, vuelvo a nacer, hoy comprendo lo errado que estaba, pero eso fue ayer. Cuando anduve perdido por varios caminos, una y otra vez. Y es que hoy me di cuenta que importante es la vida y doy gracias a Dios. Vuelvo a nacer. Música Yo fue el primer hijo que yo tuve y él fue el primer amor que sentí por un hijo. Lo vi nacer y anoche lo vi morir. Vuelvo a nacer, cuando nadie creía, cuando ya no existía ni esperanza ni fe. Vuelvo a nacer, vuelvo a nacer. Vuelvo a nacer, con milagros divinos, encontré el camino y desperté. Vuelvo a nacer. Vuelvo a nacer, con milagros divinos, encontré el camino y desperté. Gracias te doy Dios mío y gracias. Vuelvo a nacer, con milagros divinos, encontré el camino y desperté. Bueno, pues entonces seguimos con la rumba bien sabrosita. Es que estuve perdido, y desperté. Si tú supieras, aquí estoy de nuevo, y desperté. Vuelvo a nacer. Oye, yo te lo dije, iba a regresar. Ah, vuelvo a nacer. Vuelvo a nacer, que rico. A pie o a caballo, ok. Yo oigo la gente llorar por él, y nadie sabe cómo está mi corazón. Vuelvo, vuelvo, vuelvo a nacer. Gracias a Dios. Vuelvo, vuelvo, vuelvo a nacer. Todavía estoy vivo. Vuelvo, vuelvo, vuelvo a nacer. Gracias a mi fe. Vuelvo, vuelvo, vuelvo a nacer. Vuelvo a nacer. Que Dios no tenga la gloria que yo se quita a comer, y que entre muy poco tiempo yo estaré al lado de él, para volver otra vez, quizás a canta algún... Otra vez.